Oh, Axel, te coso la media y te cebo los mates, Axel, te lavo el clio y aunque no te cases conmigo, te pago la obra social. Oh, Axel, yo quiero ver al gato en la cárcel, tirada en la cama mirando la tele con voz y reír, viendo el juicio en directo desde Comodoro, vi fantasía que me hace tan feliz. De todo lo bueno que el peronismo me dio, también puedo fantasear con Kicillof. Oh, Axel, te coso la media y te cebo los mates, Axel, te lavo el clio y aunque no te cases conmigo, te pago la obra social. Te pago la obra social.